El Departamento de Policía Cesar, a través de integrantes de la estación Valledupar, incrementa los controles en el sector del barrio La Nevada. Es así que en las últimas horas logra la captura de dos sujetos que portaban armas de fuego de manera ilegal. La primera captura fue realizada en la calle Quinta con carrera 46 del barrio La Nevada, donde Alejandro Santiago Céspedes, de 21 años de edad, en un registro los uniformados le encontraron un arma de fuego tipo artesanal calibre 5.56 color negro con un cartucho calibre 5.56. El capturado fue dejado a disposición ante la Fiscalía en turno URI por el delito de fabricación, tráfico de armas y municiones. El segundo operativo se realizó en la carrera 38 con calle Quinta H del barrio La Nevada, donde fue capturado Jonathan David Ramos, de 22 años, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo artesanal calibre 38 milímetros color negro con un cartucho calibre 38 milímetros. El capturado fue dejado a disposición ante la Fiscalía en turno URI por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego y municiones. Fiscalía en turno URI por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego y municiones. Fiscalía en turno URI por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego y municiones.